¿La estrategia se grafica? Esta innovación la proponen Robert Kaplan y David Norton, quienes publican en el año 2001 su libro ¿Cómo utilizar el cuadro de mando integral? en el cual describe que los mapas estratégicos es una arquitectura genérica que sirve para describir una estrategia. El mapa estratégico describe el proceso de transformación de los activos intangibles en resultados tangibles con respecto al ciudadano y a las finanzas. Proporciona a los directivos un marco que les permite describir y gestionar la estrategia en una economía del conocimiento. Posteriormente Robert Kaplan y David Norton publican en el año 2004 su libro Mapas Estratégicos aportando algo más respecto del mapa estratégico e indica que proporciona un marco para ilustrar de qué forma la estrategia vincula a los activos intangibles con los procesos de creación de valor. La alineación de acciones y capacidades con la propuesta de valor para el ciudadano es el núcleo de la ejecución de la estrategia. El cuadro de mando integral como su mapa estratégico debe cumplir con lo que determina la norma técnica de la desconcentración de las entidades de la función ejecutiva. Respecto a la desconcentración es el traslado de ciertas y determinadas facultades de atribuciones desde el nivel central hacia los otros niveles jerárquicamente dependientes siendo la primera la que mantiene la rectoría y garantiza la calidad y buen cumplimiento mediante la aplicación del procedimiento técnico descrito en la presente norma técnica cuya finalidad es contribuir a la garantía de los derechos ciudadanos a través de la prestación de servicios públicos con eficiencia, calidad y calidez. El modelo de desconcentración y sus componentes estos son competencias, institucionalidad y servicios públicos mismo se refiere a la orientación que se debe mantener para cumplir con los objetivos de la entidad y a la aplicación de los lineamientos definidos en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo sobre el direccionamiento conceptual del país. Para esto, SEMPLADES ha diseñado instrumentos a partir de los cuales se construye la consistencia programática, las facultades y atribuciones de cada entidad, la diferenciación competencial, los procesos agregadores de valor y productos y servicios de cada entidad. Gestión institucional y servicios públicos territoriales tiene por objetivo coordinar y generar mecanismos de apoyo para operativizar la gestión de las entidades del Ejecutivo en los territorios. La gestión institucional desconcentrada está conformada por aquellos procesos que permiten la gestión de la entidad en los niveles desconcentrados. Capacidad institucional tiene por objeto dimensionar las condiciones mínimas que permiten al servidor público desempeñar sus funciones de acuerdo a los estándares y perfiles establecidos. La norma técnica de la desconcentración de las entidades de la función ejecutiva exige que el cuadro de mando integral y el mapa estratégico incluya el modelo administrativo, financiero y de microplanificación para la gestión institucional desconcentrada. Se centra en el proceso de creación, cierre o modificación de unidades de administración financiera o entidades operativas desconcentradas que aseguren que la prestación de los servicios en los diferentes niveles territoriales de desconcentración sea oportuno con eficiencia, calidad y calidez. La desconcentración administrativa financiera considera la transferencia de cierto grado de autoridad y responsabilidad desde el nivel central hacia los niveles desconcentrados. En la toma de decisiones para ejecutar el presupuesto asignado conforme alineamientos definidos para la ejecución de procesos administrativos de compras públicas, administración de talento humano, administración de nómina, administración y control de bienes, muebles e inmuebles, equipos, suministros, vehículos, entre otros que garanticen una eficiente prestación de servicios. Finalmente, se debe considerar en el cuadro de mano integral como en el mapa estratégico de la institución pública los niveles de desconcentración. Para efectos de la implementación del proceso de desconcentración de las entidades que conforman la función ejecutiva, se distinguen los siguientes niveles operativos. Estos niveles de desconcentración deben ser detallados en los Estatutos Orgánicos por Procesos de las Instituciones, conforme los lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo, especificando la misión institucional, estructura, atribuciones y responsabilidades, productos y servicios de cada una de las unidades que conforman la entidad desconcentrada. El nivel zonal está constituido por la unión de dos o más provincias con continuidad territorial, proximidad económica y cultura, en donde tiene lugar a coordinación estratégica de las entidades de la función ejecutiva, a través de la gestión de la planificación para el diseño de políticas públicas que reconozcan sus particularidades territoriales. Dentro del esquema financiero, en el mismo nivel de instituciones podrán operar mediante entidades operativas desconcentradas con presupuesto propio dependientes de la unidad de administración financiera del nivel central. La unidad administrativa que opera en este nivel es la coordinación zonal que trabajará operativamente en función de ejecución de las competencias institucionales en el territorio, considerando las facultades atribuidas. Tendrá a su cargo la coordinación de gestión de unidades desconcentradas de menor nivel jerárquico, considerando el modelo de gestión. El nivel distrital es la unidad básica de microplanificación y prestación y prestación de servicios públicos, constituidos por cantones o agrupaciones de cantones, excepto el caso de los cantones Niesquito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo, en los que su población se han conformado más de un distrito. En este nivel, dentro del esquema financiero, la operatividad institucional podrá realizarse a través de entidades operativas desconcentradas con presupuesto propio, dependientes de la unidad de administración financiera del nivel central o de la entidad operativa desconcentrada del nivel sonar, según corresponda a su modelo de gestión institucional y territorial. La unidad administrativa que opera en este nivel es la unidad distrital que trabajará operativamente en función de ejecución de las competencias institucionales en el territorio, considerando las facultades de planificación, gestión, seguimiento y evaluación. Tendrá a su cargo la coordinación de la gestión de unidades desconcentradas de menor nivel jerárquico. Los servidores públicos que se presten en este nivel distrital deberán identificarse y diseñarse en el marco de las competencias institucionales y de acuerdo a las modalidades que define el Ministerio Sectorial en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Su estructura institucional y posicional, competencias, atribuciones, responsabilidades y productos serán las indicadas en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de Conformidad con las normas técnicas que el Ministerio de Trabajo emita para el efecto. Finalmente, nivel circuital es la circunscripción territorial conformada por una parroquia o conjunto de parroquias. Es la localidad en la que el conjunto de servicios públicos prestados por el Ejecutivo están al alcance de la ciudadanía. En este nivel, dentro del esquema financiero, las instituciones podrán operar a través de entidades operativas desconcentradas por presupuesto dependientes de la entidad operativa desconcentrada del nivel zonal o distrital, según corresponda a su modelo de gestión institucional y territorial. La unidad administrativa desconcentrada para este nivel es la dirección o unidad circuital que trabajará operativamente con atribuciones referentes a la facultad de gestión, considerando además los lineamientos y la coordinación con otros niveles desconcentrados y los objetivos institucionales sobre la prestación de los productos y servicios en el territorio. Los servidores públicos que se presten en el nivel circuital deberán identificarse y diseñarse en el marco de las competencias institucionales y de acuerdo de las modalidades que define el Ministerio Sectorial en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Su estructura institucional y posicional, competencias, atribuciones, responsabilidades y productos serán las indicadas en el Estatuto Orgánico de Gestión por procesos de conformidad con las normas técnicas que el Ministerio de Trabajo emita para el Efecto. Gracias. Gracias.